Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir ya con la última sesión, con la conferencia final para la cual hemos invitado a un buen amigo, a Emilio Santiago. La conferencia se titula nada más y nada menos que compartir o matar en el cortísimo siglo XXI horizontes de transición a partir de la victoria antropológica neoliberal. No voy a quitar más tiempo a Emilio, simplemente lo voy a presentar para quien no lo conozca. Emilio Santiago es doctor en antropología social y miembro del grupo de investigación transdisciplinar de transiciones socioecológicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Es científico titular del Departamento del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC en expectativa incorporada, bueno, ya incorporada en realidad. Y entre sus libros destacan ensayos como No es una estafa, es una crisis de civilización, Ruta sin mapa, Horizonte de transición ecosocial, Opción cero, el reverdecimiento forzoso de la revolución cubana y junto a Héctor Tejero, Qué hacer en caso de incendio manifiesto por el Green New Deal. Y sin más le doy la palabra a Emilio y después abrimos una discusión. Vale, pues muchas gracias Jaime. Buenas tardes a todas y a todos. Imagino que estaréis cansados y cansadas después de este maratón intelectual, ¿no? La precariedad de la universidad también es esto. Entonces voy a intentar sintetizar y a lo mejor no gastar el tiempo que tenía y en 15 minutos presentar las ideas esenciales y si queremos 15-20 minutos plantear un poco de debate final para que no nos torturemos todos y todas más. ¿Hay algún climatólogo en la sala? Es la mítica pregunta de un médico en la sala. No, ¿verdad? Vale. Lo decía porque quería empezar con una pregunta retórica que era una pregunta sobre cuáles habían sido los grandes avances de la ciencia del clima en los últimos 40 años. La respuesta a esta pregunta es ninguno. No ha habido ningún avance esencial en la ciencia del clima en los últimos 40 años más allá de algunas cuestiones de menor importancia sobre temas de modelización, construcción de escenarios, etc. Todo lo que sabemos sobre el calentamiento global y sus efectos lo sabíamos hace 40 años. Esto contrasta con el hecho de que si uno mira las emisiones históricas de CO2 desde el comienzo de la revolución industrial con las primeras fábricas de algodón que quemaban carbón en Manchester hasta las centrales térmicas que todavía hoy la República Popular de China sigue instalando a un ritmo muy acelerado, si uno coge todo ese monto de emisiones de CO2, la mitad de ellas, el 50% se han puesto en la atmósfera desde la firma del protocolo de Kioto hasta aquí, año 1997. Es decir, no solo tres décadas después de que ya hubiese un absoluto consenso científico sobre los efectos catastróficos del cambio climático, sino también después del primer gran consenso sobre la gobernanza climática que inauguró cosas como los mercados de carbono. Naomi Klein afirmaba en uno de sus últimos libros que la coincidencia entre gobernanza neoliberal y percepción científica de nuestra urgencia climática era uno de los casos más épicos de mala sincronización histórica. Justo en el momento en el que descubrir la naturaleza y la magnitud del problema climático nos debería haber, digamos, exigido un tipo de política económica centrada en tres cosas que son absolutamente tabú, planificar, regular y prohibir, nuestros gobiernos se arrojaron de cabeza con entusiasmo en la dirección contraria, seducidos por los supuestos utópicos del mercado autorregulado. A estas alturas, por suerte, ya no necesito emplear mucho tiempo en explicar los efectos catastróficos del cambio climático, ni tampoco como estos se moldean socialmente de modo perverso. Una sola cifra, el 50% de las personas que más van a sufrir los efectos del cambio climático solo son responsables de un 10% de las emisiones, que son las poblaciones de los países intertropicales, lo cual nos llevaría a concluir que el cambio climático tiene mucho de una especie de guerra de recolonización a cámara lenta, por mirarlo de otro modo. Un par de apuntes provocadores para seguir. Bueno, en primer lugar, como dice Viveiros de Castro, para mucha gente el fin del mundo ya ha comenzado hace mucho tiempo, pero bueno, creo que los que estamos aquí, pues pertenecemos a esa parte del mundo que seguramente en las próximas décadas tengamos muchísimo que perder. La segunda cuestión es que el cambio climático no lo podemos asociar solo a los fenómenos climáticos extremos y digamos que esto es interesante pensarlo. Todo lo que estamos conociendo en los últimos años se ha producido con un calentamiento de 1,1 grados. Estapolar los calentamientos de 2, 3 y 4 grados que apunta a los informes del IPCC. Dicho esto, digamos que estos fenómenos son como el tráiler de una película cuyos efectos más extremos están en el tipo de convulsiones sociales que esto puede generar. Y aquí estoy pensando en los dos fenómenos más violentos que conocen las sociedades humanas, que son las guerras y los grandes procesos migratorios forzados. Bueno, ambos procesos alimentados por la crisis climática ya están en marcha y van a ir aumentando en los próximos años. Sería un gravísimo error pensar que un país como España, un espacio geopolítico como Europa está al margen de fenómenos como las guerras climáticas o los fenómenos migratorios climáticos extremos. Para esto puede ser muy interesante estudiar qué es lo que están pensando los militares al respecto. Los militares son una institución que tiene una enorme capacidad de planificación por sus propias condiciones de trabajo. Y digamos que todos los informes de la inteligencia militar están apuntando un par de cuestiones interesantes. La primera es que estamos en el área de las consecuencias, dicen ellos. Es decir, ya no hay demora, el cambio climático está aquí y el cambio climático ellos lo interpretan como algo de seguridad nacional. No es un asunto de hippies verdes que protestan en manifestaciones. Y la segunda cuestión, que es bastante perturbadora, es que los militares están constatando que vamos a ir hacia un incremento exponencial de la desestabilización política, también en las geografías del norte. Es decir, que pueden proliferar estados fallidos también en las geografías del norte en las próximas décadas y por muchas razones, y que luego podemos entrar en ello. Yo creo que España tiene muchas papeletas para cumplir con este papel. Dicho esto, y además estas consideraciones, que los estoy haciendo sobre el clima, pero podrían, digamos, extrapolarse a muchas de las otras facetas de una crisis de extralimitación que toca casi todo, desde la destrucción de biodiversidad a la destrucción del suelo, agotamiento de recursos estratégicos básicos, contaminación, etcétera, etcétera. Digamos que todo esto no es más que manifestaciones de un proceso histórico fundamental que ha sido el paso de un mundo ecológicamente vacío a un mundo ecológicamente lleno. Y además, digamos que esta no es una amenaza hipotética al futuro de nuestros nietos. Han pasado 60 años desde la publicación de un libro seminal, como fue Primavera Silenciosa, por tanto, esos nietos somos nosotros. Esta es la tarea de nuestra generación. Y es una tarea que además se va a comprimir en un conjunto de tensiones, por eso hoy lo llamaba el cortísimo siglo XXI, jugando un poco con esta dicotomía de Hausband de largo siglo XIX, corto siglo XX, cortísimo siglo XXI, porque seguramente a mediados de este siglo, hacia el 2050, el Rubicón ecológico estará cruzado. O bien nos habremos reintegrado en los límites de la biosfera, o bien seguramente por la sociedad industrial se descompondrán una serie de conflictos que no podemos prever exactamente cómo serán, pero todo apunta a que serán tremendamente destructivos. Yo creo que en este punto, atender a esta dimensión de la crisis ecosocial nos permite tener un talón de fondo, gracias al cual los procesos sociales de nuestro presente delimitan sus contornos y pierden un poco su aire misterioso, de alguna manera. Vamos a llevarlo a nuestra experiencia cotidiana. Después de una década enormemente convulsa, esta década que ha empezado hace un año y poco, lo ha sido todavía más. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahí es, ¿a qué se debe esta especie de posposición indefinida de la normalidad? Que parece que es una especie de temporada de una serie de years and years, ¿no? Cada año una cosa como más dramática. Bueno, yo creo que la crisis ecológica nos aporta un tipo de respuestas fundamentales. Y en este marco, creo que es fundamental también entender un fenómeno tan desafiante como lo que ha sido la administración Trump y qué puede significar la administración Trump. Por cierto, que a pesar de su derrota electoral, va a seguir marcando nuestra agenda política. Yo creo que si el neoliberalismo ha sido entendido a veces como una especie de movimiento de secesión de las élites respecto a los compromisos del pacto social, con la administración Trump, esta especie de declaración unilateral de independencia de las oligarquías da un nuevo salto y, digamos, pues entra en una nueva fase, ¿no? Y en esta nueva fase la cuestión ecológica es nítida. ¿Por qué ha apostado por la administración Trump? Por un lado, negacionismo climático para apurar la era de los combustibles fósiles hasta las mismísimas heces. Por otro lado, apartheid climático para externalizar las consecuencias, con el muro como, digamos, el símbolo perfecto. Y en medio, yo creo que Trump estaba intentando reinventar los afectos colectivos para acaparar de modo excluyente el espacio ecológico mundial. Y yo creo que esta es la cuestión fundamental. La cuestión fundamental que nos permite entender por qué los discursos de la extrema derecha están tan bien afinados con el mundo que estamos construyendo o destruyendo entre todos, ¿no? Los Trumps, los Bolsonaros, los Orbáns, los Dutertes, Ayusos incluso, son una realidad política extremadamente bien afinada, en un mundo ecológicamente lleno, en el que la escasez estructural va a ser nuestra compañera de viaje permanente. Digamos que las fuerzas políticas que hoy niegan el cambio climático no niegan el cambio climático. Esto es evidente. Niegan que se puedan ver afectadas por ello porque esperan externalizar las consecuencias. La cuestión de fondo no es si la civilización humana puede sobrevivir a esta crisis, sino si puede hacerlo de un modo mínimamente igualitario. Esta es una pregunta, digamos, perversa, por la cual la extrema derecha puede optar por el negacionismo, como el caso de Trump, o puede no hacerlo, como el caso del Frente Nacional en Francia, con declaraciones de Le Pen, que afirma cosas como que las fronteras son la mejor herramienta contra el cambio climático. Si lo pensamos, si uno combina este diagnóstico de escasez estructural con la famosa ética del bote salvavidas, que no sé si conocéis, pero viene a decir que si tú estás en un bote salvavidas en medio del mar, tienes tres o cuatro sitios, pero estás rodeado de 50 náufragos, no puedes dejar subir a nadie porque si no sería demasiado peligroso para todos. Bueno, pues esta combinación de estas dos cosas me parece que es un humus tremendamente fértil para el arraigo de estos discursos en los cuales, digamos, el silogismo es muy sencillo. Si no hay para todos, nuestro nosotros nacional primero. Y esto me parece que es un telón de fondo que nos explica el auge político de la extrema derecha en los últimos diez años. Por tanto, en nuestro siglo, digamos que el eje político se ha trastocado y lo que le ha trastocado, va a sonar un poco loco lo que voy a decir, pero me parece que es exactamente así, es el retorno del asunto Hitler. Y cuando hablo del retorno del asunto Hitler, no es una metáfora exagerada, sino que me remito literalmente a la obra de un psicólogo filósofo, Karl Amery, de Austria, que viene a plantear que Hitler, más que una excepción histórica, fue una especie de ensayo de una serie de condiciones políticas que el siglo XXI va a hacer proliferar de modo mucho más sencillo. Uno de los conceptos básicos del main camp de Hitler era el de espacio vital. Si traducimos esto por capacidad de carga ecológica, me parece que la extrapolación es sencilla. Si el modo de vida de un norteamericano exige cuatro planetas para universalizarse, pues evidentemente ahí no entramos todos, ni entramos todas. Vale, voy a avanzar un poco más. Entonces digamos que el neoliberalismo que nos ha traído hasta aquí ha ido mutando en estos fenómenos políticos, que son una especie de continuidad adaptada a las nuevas circunstancias materiales, y nos carga con una serie de inercias, que es lo que voy a exponer en los próximos minutos, que deberíamos pensar a la hora de intentar construir algunas alternativas. Y en este punto creo que es importante destacar, se ha hecho durante estos dos días, así que tampoco voy a profundizar mucho más en ello, ¿no? Que el neoliberalismo ha sido mucho más que un programa económico sintetizado de los famosos diez puntos del consenso de Washington. Hay una frase célebre de Thatcher que decía que la economía era un medio, el verdadero fin era cambiar el alma. Bueno, pues nuestras almas nos las han transformado hasta el tuétano, ¿no? Y yo creo que la literalidad y el éxito de esas intenciones se refleja en miles de fenómenos de nuestra realidad contemporánea. Se han comentado muchos, lo ha hecho Sergio antes muy bien, ¿no? La cuestión del trabajo, o sea, no quiero tampoco entrar mucho en ello, ¿no? Podría mencionar algunas cosas como curiosas que no han salido, que a mí me parecen como muy relevantes. Por ejemplo, el hecho de que somos una sociedad que ha combinado profesionalización militar con una proliferación brutal de organizaciones de seguridad privada. Eso es un fenómeno sociológico tremendamente determinante para lo que viene. Otras cuestiones como el fenómeno de la superinfancia, ¿no? Esta cuestión de que los niños desde pequeños tienen que adquirir todo tipo de competencias para ir preparándoles para un mercado laboral salvaje. Y esto puede venir desde ángulos ideológicos muy distintos. Desde una escuela del Opus Dei, pero también una escuela Montessori. O, por ejemplo, la cuestión, y es muy interesante para el foro en el que estamos, de cómo la universidad ha ido perdiendo su función de espacio social autónomo para la crítica y eso ha sido asumido por espacios culturales. Entonces, un rasgo neoliberal tremendo, ¿no? Y que también sería interesante problematizarlo. Y estas cosas tan grandes a veces se llevan a la militancia cotidiana de un modo como muy evidente, ¿no? Cuando un colectivo intenta hacer barrio, monta un local, y yo vengo de militancias en el barrio desde los 16 años y quieres hacer algo para conectarte con los vecinos, es muy común caer en esa tentación de, bueno, pues mezclamos socio-política, hacemos un cineforum, la cosa más típica. ¿Qué posibilidad tienen de interpelar y de llamar y de convocar realmente de un modo popular a la gente del cineforum en la era de Netflix? Una pregunta como recurrente que la gente que participamos en activismo de barrio nos hacemos ahora, ¿no? Por tanto, yo creo que esta victoria neoliberal no solo ha sido una victoria política, no ha sido una victoria ideológica de los imaginarios. Hay un momento en el que la hegemonía neoliberal se ha vuelto muy recosa, se ha vuelto muy sólida, se ha sedimentado en estratos muy duros, en estratos muy inconscientes de nuestra reproducción sociocultural. En definitiva, la hegemonía neoliberal se ha hecho antropología. No se ha constituido como sujetos durante 40 años, de un modo que hay que pensar a la hora de intentar construir alternativas. Para instruar esto, me voy a basar un poco en la teoría de Álvaro García Linera, exvicepresidente boliviano del MAS, gramsciano, que él viene a decir de modo muy sintético que la hegemonía funciona como con un circuito, que él llama Gramsci-Lenin-Gramsci. En un primer momento hay, digamos, un liderazgo simbólico, cultural, ideológico, que se basa en victorias culturales, victorias morales, esto, ¿no?, de que primero se lidera antes de que se gobierna. Después hay una lucha por el poder desnudo, que es el momento Lenin, que evidentemente en democracias parlamentarias esto no se limita al día de las elecciones, sino que son, digamos, varias legislaturas hasta hacerte con el control de los aparatos del Estado. Y a partir de los aparatos del Estado hay otro momento de guerra cultural, pero es una guerra cultural que opera con herramientas distintas, que son las herramientas de la ley y las herramientas de las políticas públicas. Y esto se ve muy bien en el caso de Madrid, ¿no? En el caso de Madrid es un caso en el que parece, de nuevo, que la derecha ha leído a Gramsci mucho mejor que nosotros, porque la Comunidad de Madrid, además, es uno de los laboratorios neoliberales más fascinantes de Europa. No por casualidad España es el único país de Europa en el que su capital no está más a la izquierda del voto medio del país. España es una anomalía. En España la capital está varios puntos a la derecha del resto del voto del país. Esto no ocurre en ningún otro país de Europa, insisto. Y esto digamos que se puede ver, o sea, aquí podemos ver la hegemonía neoliberal encarnada en un elemento tan material y tan constitutivo de subjetividad como el urbanismo. Yo soy de Móstoles, vivo en Móstoles desde los cuatro años, toda mi actividad militantes en Móstoles, y por otras cuestiones de la vida estoy interesado en temas como la psicografía, de los situacionistas y esto. Y estaba haciendo en los últimos meses una exploración psicogeográfica más o menos sistemática de la ciudad de Móstoles, y me di cuenta de que hay como dos Móstoles radicalmente distintos. Uno es el Móstoles, que nació al calor del desarrollismo del tardofranquismo, que es un Móstoles urbanísticamente chapucero, caótico, pero que al mismo tiempo, por lo chapucero y por lo caótico, tiene rincones, tiene parques, tiene comercio local, tiene mucha vida de barrio. Es un Móstoles que facilita el fenómeno antropológico barrio. Y después está el Móstoles, que creció a la sombra de los gobiernos neoliberales del Partido Popular, que es el Móstoles de los PAUF. Calles anchas, largas, cuadriculadas, con manzanas, cerradas sobre sí mismas, que no tienen terraza hacia el exterior, que están mirando hacia una corrala interna, con piscina privada, con jardín de infancia privado y sin locales comerciales. Un Móstoles que estructuralmente erradica el fenómeno antropológico barrio. Es bastante lógico que en un lugar como un PAU espontáneamente predomine, o ha predominado hasta ahora, ahora evidentemente no es así debido a la volatilidad del mapa político español, el voto a un partido como Ciudadanos. De hecho, se llegó a especular en la prensa con la aparición de un nuevo cinturón naranja. Evidentemente, el color de este cinturón va a cambiar en la medida en que la volatilidad de nuestro mapa político hace que un partido como Ciudadanos tenga relativamente poco futuro. en estos momentos, pero lo interesante es que el PAU es una estructura urbana que genera neoliberalismo espontáneo. Digamos, en la cual hay como toda una serie de respuestas perversas que ya vienen dadas que generan sus propias preguntas sobre cuestiones como seguridad ciudadana, segregación escolar, movilidad con el automóvil, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, tan importante para la transición ecológica como instalar placas solares, hacer huertos urbanos, es conseguir romper algo así como el bucle moral de un PAU. Pero quien habla del bucle moral de un PAU habla del bucle moral de nuestros smartphones, de nuestra manera de viajar, o de nuestra manera de concebir, digamos, el enversario de sí, nuestra proyección personal, etcétera. Y aquí tenía una cita, a ver si la encuentro, de Luis Villacañas, un filósofo español, que dice, el mercado genera más hábito que el sistema educativo entero. Cuando las urnas se abren cada cuatro años, ellos juegan con la ventaja de que simplemente nos piden votar como vivimos todos los días. Ante eso, digamos que la desigualdad de fuerzas es complicada. En este sentido, voy a ir terminando. Creo que la pandemia ha sido un buen laboratorio para calibrar hasta qué punto esta hegemonía neoliberal pues ha conseguido consolidarse una antropología neoliberal y cuáles son nuestros márgenes de maniobra. Creo que la experiencia del COVID arroja muchísimas lecciones, todas muy ambivalentes, como suelen ser los fenómenos sociales. Y algunas son muy positivas. Algunas creo que son realmente positivas. Porque cuando hubo que elegir entre la bolsa y la vida, contra todo pronóstico, se eligió la vida. Si preguntas a cualquier marxista, yo me puedo considerar más o menos cercano al pensamiento marxista, que la economía se podía parar hace dos años, te hubiese dicho ni de coña. Eso no se para. No puede parar. De hecho, si os acordáis, lo que ahora es evidente no lo fue en absoluto. Inicialmente, las grandes voces del neoliberalismo apelaron a una especie de argonismo social desnudo. Apelaron a trasladar la competitividad económica a una especie de competitividad sanitaria con el virus como árbitro. Pero digamos que la muerte nos golpeó de manera tan brutal que ante el peligro político de ser responsables de un número de víctimas en varios órdenes de magnitud por encima de lo que ha sido, y eso no hay sistema político que lo aguante, se escondieron. De repente, los neoliberales se metieron en un cajón y salieron todos los keynesianos de emergencia a aplicar cosas como las inyecciones de estímulos económicos salvajes que hemos conocido. Entonces, aquí vimos cómo la irrupción de la tragedia en masa, en su máximo exponente, que es la muerte en masa, ha tenido una especie de enorme capacidad de construir lo común. Porque la muerte genera solidaridad del grupo como mecanismo de autodefensa básico. Por eso, contra todo pronóstico, con la pandemia vimos que el homo economicus neoliberal no había ganado del todo la batalla por nuestra alma. Evidentemente, teníamos algunas reservas de las que poder tirar. Yo creo que esto es sombríamente esperanzador. Lo califico como sombríamente esperanzador porque evidentemente también tiene puntos oscuros. Pero al mismo tiempo, la pandemia también hemos conocido fenómenos en la dirección contraria, ¿no? Y la pandemia ha sido un buen termómetro para calibrar cómo de arraigado está el discurso y el imaginario de la libertad como privilegio y qué reacciones y qué fricciones va a encontrar una política climática o ecológica seria cuando atente y lo va a tener que hacer sobre privilegios individuales que hoy se consideran derechos, pero que no lo son en tanto que no se pueden individualizar, no se pueden universalizar, perdón. Y aquí, por ejemplo, por tocar fibra que nos afecta a todos seguramente, la cuestión de la movilidad. No se puede universalizar los comportamientos de movilidad que una generación como la nuestra hemos aprendido a entender como normales. Y esto seguramente también sea parte del contrato social neoliberal, ¿no? Que hemos perdido en igualdad social y en cohesión y en cultura sindical a cambio de vidas low cost que te permiten tomar un vuelo a Londres, un fin de semana para ver un concierto, volver, es una aberración energética que no puede durar. Bueno, pues yo creo que esta es otra de las principales lecciones de la pandemia como laboratorio de calibración de hasta qué punto la antropología neoliberal nos ha calado hasta los huesos, que la disputa por la idea de la libertad va a ser una de las disputas políticas absolutamente centrales de las próximas décadas. De fondo, digamos que hay un problema clásico de la filosofía política, de la continuidad entre moral y política, hasta qué punto una decisión es privada, hasta qué punto una decisión es pública. Yo creo que esta es una cuestión que no se puede responder en abstracto, que depende de condiciones históricas. Comer lo que te da la gana no tiene las mismas implicaciones en 1950 que en el 2020, porque en 1950 vivían en un mundo ecológicamente vacío y ahora vivimos en un mundo ecológicamente lleno. Y por tanto, digamos, un mundo donde las interdependencias son mucho más densas, un mundo mucho más congestionado y donde cada uno de nuestros actos tiene consecuencias mucho más amplias que exigen, si queremos seguir manteniendo en los files una idea de justicia, ampliar también la escala de la reflexividad moral. Y ya por ir cerrando de verdad sí o sí respecto a la pregunta de cómo intentar lo que pongo al final del título, horizontes de transición. Tenía aquí también una buena chapa que no quiero amargar mucho más. Resumo algunas ideas esenciales. Desde hace bastantes años vengo defendiendo que es necesario para construir una hegemonía política que desmonte el neoliberalismo, trabajar en una especie de estrategia dual y entender además que esa estrategia dual exige seguramente disposiciones militantes, intelectuales y compromisos distintos. Y que son lógicas distintas que a veces no tienen por qué complementarse bien. Una de ellas, y lo defiendo como algo, y quiero poner especial énfasis en esto, porque a veces en estos ambientes yo creo que se tiende a minusvalorar la importancia de eso, es que necesitamos ganar elecciones en ciclos de 15 o 20 años para poder aplicar con las políticas públicas ese tipo de transformaciones que llegan hasta lo más hondo de nuestras estructuras de reproducción social. Y eso es muy difícil y eso seguramente implica también, bueno, pues como cualquier proceso de hegemonía, pues tienes que tener un pie dentro del mundo que quieres transformar con todas las contradicciones que eso tiene. En ese sentido, creo que la pandemia también nos brinda una lección importante y aquí hemos tenido una oportunidad perdida y es entender que ese juego institucional opera como en dos climas. Hay momentos cálidos y momentos fríos. Y los momentos cálidos hay que aprovecharlos con mucha fuerza. Por ejemplo, un momento cálido es un momento en el cual, por la emergencia de una situación de crisis, seguramente el sentido común está mucho más dispuesto a asumir medidas radicales que logren, digamos, enfrentar esos shocks. Una especie de doctrina del shock al revés. Pues, por ejemplo, en este país se ha perdido una oportunidad de blindar un suelo constitucional a los presupuestos sanitarios. Eso, en abril del 2020, era, pero vamos, perfectamente posible. Y eso es una trinchera ganada en la guerra cultural. Acojonante, perdonad por la palabra. En el otro lado, digamos, en el lado del activismo, la sociedad civil, que también, digamos, yo creo que hay que entenderlo como un proceso que a veces tiene en momentos de pleamar y en momentos de bajamar, que no podemos estar permanentemente en un 15M constante, sino que hay momentos cálidos y momentos fríos. Pues también, en los momentos cálidos hay que aprovechar esas grandes impugnaciones de contestación social, esos grandes momentos de irrupción plebeya. Consolidar victorias concretas en esos momentos, creo que es importante, algo que en el 15M no sé si llegamos a hacer. Bueno, aquí el ejemplo claro de algo magnífico es el proceso chileno. Me parece que un país que con un grado de movilización espectacular en dos meses consigue abrir la constitución de Pinochet pues es un ejemplo para el mundo. Y luego, digamos, hay una labor mucho más lenta de construcción de... O sea, creo que los movimientos juegan un papel como de laboratorios en la guerra cultural. Los movimientos son los lugares en los que emergen las ideas nuevas, las nuevas prácticas, las nuevas significaciones del sentido común. Y ahí, en ese sentido, creo que es fundamental que nos planteemos un horizonte que es muy complejo. Creo que Sergio lo comentaba antes. Y es, la crisis ecológica no se puede enfrentar solo desde la moral, lo que es justo, ni desde el miedo. Tenemos que enfrentarla desde el deseo. Tenemos que ser capaces de construir horizontes de vida deseables que sean material y energéticamente más austeros. Esto es un reto enorme. Latus lo llama abundancia frugal, riesma a vivir bien con menos, en mi colectivo en Mosto les empleamos un oxímorón poético que es lujosa pobreza. La idea es muy sencilla, ¿no? Tenemos que ser capaces de reinventar una idea de felicidad que seduzca, pero que al mismo tiempo tenga un impacto energético, ecológico y material relativamente menor, mucho más sobrio. Bueno, yo creo que la felicidad no gira alrededor del impulso de compra, sino que del disfrute de esa abundancia frugal es fácil de imaginar. Abundancia de tiempo, de relaciones sociales significativas, de espacios de creatividad, deportes, cuidados, sexualidad, hay muchas opciones para imaginar qué puede ser eso de la lujosa pobreza. Y además yo creo que aquí podemos juntarnos con toda la cuestión de politizar el malestar, ¿no? Hay muchos elementos en una sociedad como esta que deprimen algunas de las mejores posibilidades de la vida. Sencillamente, deprimen algunas de las mejores posibilidades de la vida. Ya con esto cierro, Lenin hizo, bueno, Lenin no hizo la revolución rusa, pero digamos que Lenin lideró uno de los procesos políticos más transformadores del siglo XX con un lema tremendamente sencillo, pan y paz. Pues intentando pensar en un lema igual de sencillo para algo políticamente tan complejo como la lujosa pobreza, Jorge Rich mantiene un aforismo poético de esos que abundan tanto en su obra que me parece que resume muy bien pues esta tarea que lo planteé como una tarea sin tampoco tener ninguna respuesta de cómo se hace esto, pero me parece que es un lema sugerente. Dice algo así como menos segundas viviendas y más años sabáticos. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Emilio. No sé si hay alguna intervención desde el público. Tenemos algunos minutos. Gracias. Gracias. Sorry for my English. I don't speak Spanish. Not very well, at least. Ah. Yes, and thank you for reminding about the quote from Thatcher that the Economy Shapes Souls. It very much rhymes with the famous Slogan that souls can be engineered, right? I mean, of course, it's writers who are engineers of human souls, but writers acting as shock workers who are sending to factories. But what I'm trying to, it's my comment rather than a question that maybe it's anachronistic or maybe historically not terribly specific, but I've been kind of tracing homologies between Stalinism and neoliberalism, especially in terms of its time management economy that is based on the erasure of historical time in the regime of deadlines, the implementation of a completely managerial logic and bureaucracy in all aspects of social life and then also, of course, that consciousness can be engineered, can be fabricated and that there is no such thing as reality. Reality is something that can be, again, manufactured, constructed at the speed that is desired. Of course, there are many, many differences. So I'm wondering, perhaps, as a question, right? Like we're in a different moment today where the basic contradictions that are kind of between, still between labor and capital are being posited as kind of almost Aristotelian antinomies between humans and nature. How do we go back to the, to the, in the debates of Anthropocene, that's what I mean. How do we, how do we go back to insisting on the contradiction between labor and capital in conditions when labor appears completely differently as if like the question of class is not even a question today? Something that is, I mean, arguably, right, a product of neoliberalist, neoliberal ideology itself. So how do we insist on this contradiction while making visible the climate crisis in terms of that contradiction politically? Thank you. Thank you very much. Recogemos alguna más, ¿vale? ¿Más preguntas? Bueno, si quieres contesta y luego... si lo he entendido bien y doy las gracias a la labor de traducción que no tiene que ser nada fácil, creo que la contradicción capital-trabajo se va a seguir dando independientemente de que el contexto ecológico sea este porque está en la esencia del propio capital, que se dé, del propio capitalismo. Ahora, es verdad que, digamos, esto se puede modular en fenómenos conflictivos, fenómenos de reconversión industrial, de pérdida de empleo que puede hacer que muchas fuerzas sindicales o de izquierda se presenten contrarios a la transición ecológica porque va a tener un desgaste y unos efectos evidentes en los ecosistemas de trabajo creados y ahí la única respuesta que se me ocurre y no es nada fácil es que la única manera de paliar esto es profundizando la redistribución de riqueza para que los procesos de reconversión industrial necesarios no impliquen pérdidas en la seguridad vital de las personas. Esto es muy fácil de decir increíblemente difícil de hacer porque incluso cuando ha habido la voluntad política de redistribuir riqueza para aplicar los procesos de transición justa después digamos que las reconversiones laborales nunca son automáticas se generan fricciones son procesos tremendamente complicados. Y este es uno de los retos más enormes que tenemos y por aterrizarlo en un país como España tenemos todos en mente y todas digamos la cuestión de la minería del carbón por ejemplo que es muy llamativa pero es muy curioso porque cuantitativamente digamos el peso de la minería del carbón es relativamente pequeño. La gran baza es que tenían una enorme fuerza sindical pero pensemos en este país la cuestión del turismo. el turismo emplea a dos millones de personas en España no hay nada que emplee a tanta gente y el turismo va a ser un sector profundamente afectado por la crisis ecológica es un sector de reconversión potencial y es imposible imaginar una transición socialmente justa en el ámbito del turismo sin una transformación revolucionaria del sistema socioeconómico es absolutamente imposible no hay política keynesiana redistributiva de riqueza que pueda asumir eso entonces no tengo ninguna respuesta pero sin duda creo que esas tensiones se van a seguir dando y tenemos que avanzar todo lo posible en redistribuir riqueza para amortiguar los impactos no sé si hay alguna otra pregunta si no yo tengo una pero tengo varias pero puedo traer una ayer conversando con otros panelistas con Adrián y demás claro él planteaba que a diferencia de otros ámbitos por ejemplo en la política económica si lo analizamos desde una perspectiva ecológica en realidad podemos observar líneas de continuidad entre lo que fueron los 30 gloriosos y la activación de esas políticas keynesianas y el neoliberalismo en el contexto de la gran aceleración sin embargo yo le decía a Adrián que el hecho de que eso sea así no significa necesariamente que no requiramos de políticas públicas ambiciosas y por tanto un estado al menos moderadamente fuerte para implementarlas pero en todo caso te quería preguntar qué viabilidad o cómo podemos imaginar esa ambición desde las políticas públicas pero en coordinación con una operación cultural de gran calado que nos lleve digamos a implementar de manera práctica en la sociedad civil esas formas de la lujosa pobreza a las que aludias claro es eso lo que hay que hacer es eso ahora ¿cómo se hace? yo creo que el recurso a los paralismos históricos es un poco falaz porque la historia no se repite nunca pero cuando algunos empleamos este término Green New Deal y aparte hacemos esa pedantería de emplearlo en inglés es porque más allá de las políticas concretas funciona como un artefacto de memoria que nos recuerda que a veces los de abajo ganan porque el New Deal con todos sus problemas en el contexto pues supuso una enorme victoria de las clases populares en Estados Unidos donde se aplicaron cosas como unos tipos máximos de IRPF a las rentas altas del 99% eso es un salario máximo bajo otro nombre se aplicó por un presidente como Roosevelt entonces digamos que más allá de los programas de aplicación política concreta pues tú tienes ahí toda una memoria de experiencias que sin ser necesariamente revolucionarias pues implicaron victorias políticas y sociales importantes para las clases populares y en base a ese recuerdo y más en un contexto como este pues yo creo que es más o menos factible pensar que puedas dar una batalla política por un horizonte de salida posneoliberal a la crisis del coronavirus vamos a empezar por ahí creo que eso es algo relativamente factible incluso puede que ya se esté dando no sé si fue ayer o antes de ayer cuando Biden anunció la reforma fiscal para hacer que los millonarios pagasen más impuestos son ejemplos de cuestiones que nos hacen ver que quizás ahora sí no en el 2008 que podía haber sido pero quizás ahora sí estemos hacia un como el principio de un ciclo de gobernanza económico distinto eso por digamos por el lado como más macro y después la cuestión de la de la guerra cultural con connotaciones mucho más negrecentistas o que prefigure políticas de lujosa pobreza pues yo creo que ahí también tienes que jugar en ambos niveles y que también se están dando digamos expresiones interesantes de cosas que podemos profundizar en ellas y se ve por ejemplo en políticas de transición en las ciudades en cuestiones de los cambios espontáneos de dieta que ya se están dando o sea hay toda una serie de emergencias de fenómenos culturales que nos hablan de que esa latencia está ahí y esa latencia está ahí hasta el punto de que el mercado lo sabe y el mercado digamos vehicula deseos de compra a través de cosas que se parecerían mucho a eso que llamamos la lujosa pobreza esto lo digo siempre en las charlas cuando las doy por ahí pero antes de que este país se volviese gilipollas un resort era un pueblo y todo el mundo tenía un pueblo ahora nos hemos vuelto tan pobres que han privatizado hasta un pueblo y lo llaman resort bueno pues digamos que hay toda una serie de componentes que están ahí o sea que la materia está ahí lo que pasa hay que darle forma por ponernos así muy iremórficos y hay que trabajarlo políticamente y ahí digamos que no tenemos asegurada la victoria pero creo que la derrota tampoco no sé si hay alguna pregunta más si no no vamos a abusar ya ni de Emilio ni de vosotras así que Paula ¿quieres que digamos unas palabras finales o lo o lo finiquitamos? sí bueno pues nada entonces lo finiquito ¿eh? vamos a cerrarlo con la activación del deseo vale ¿no? Paula ah Paula sí sí bueno pues nada daros a todas y todos las gracias por la paciencia la atención y la participación y nos vemos en la próxima no sé si quieres añadir algo Paula no nada simplemente bueno que como siempre ha sido un maratón tremendo y que bueno espero que tenemos días para asumir todo esto que muchas gracias y que quizás sí ¿no? que al final algo positivo cuando hay que escoger entre la vida y la y la bolsa al final se escogió la vida bueno pues oye algo algo es algo ¿no? ¿no? bueno pues nada que hasta la próxima gracias gracias